Una vez cargado el documento a escanear en el ADF, pasamos a la pantalla inicial donde hacemos clic en el icono correo, luego en el campo para, ingresamos la dirección de destino y terminamos el proceso con Start o Iniciar. Al cargar el documento a escanear en el ADF, puedes continuar en la pantalla inicial donde haces clic en el icono almacenar en carpeta de red, luego en la columna de conjuntos rápidos selecciona la carpeta donde guardarás el documento escaneado y finalmente haz clic en almacenar en carpeta de red. Una vez cargado el documento a copiar en el DSDF o el cristal, debes ir a la pantalla inicial y hacer clic en el icono copiar. Si necesitas una copia ampliada o reducida, haz clic en la opción Ampliar e ingresa el valor deseado. Para finalizar, haz clic en Iniciar o Copiar. Si tienes configurada esta opción desde tu PC, la manera de retirar la impresión es la siguiente. En la pantalla inicial, pulsa el icono Recuperar desde memoria del dispositivo. Luego, haz clic en la carpeta que previamente se te creó en el computador. Ahí se te mostrarán los trabajos enviados y pendientes y podrás seleccionar qué imprimir o eliminar. Si ubicas el papel correctamente, sin arrugas ni pliegues, la impresora no debería presentar ese problema. Pero en caso que ocurra, ten presente que, si el papel se cargó por la bandeja número uno, debes extraerla y alar delicadamente la hoja revisando que no queden residuos. Revisa también el área de consumibles, es decir, la unidad de imagen y tóner. Si el atasco persiste aunque no se vea papel, debes escalar a la mesa de servicio para que realice una revisión más detallada de la impresora.